Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Tenemos una noticia en desarrollo el día de hoy y es el momento justo en el que el hermano de Mauricio Leal habría hecho toda la declaración en la que confirma toda la acusación que se había hecho por parte de la Fiscalía General de la Nación. En este momento, Jonier Leal habría aceptado todos los cargos que se le impusieron. Ese es el momento justo en el que Jonier Leal había aceptado que fue él quien hizo todo lo ocurrido de acuerdo a todo el caso que se había venido desenvolviendo de Mauricio Leal y de su madre. Luego de que hubo una primera audiencia en la que la Fiscalía había mostrado pruebas por las que asegura que Jonier fue el autor de todo lo que sucedió con su madre y con Mauricio Leal en la tarde del martes, había ya él aceptado los cargos. Vamos entonces a ver el momento justo en el que el hermano del famoso estilista asumió la autoría de todo lo ocurrido y que lo hizo con una actitud totalmente calmada, mientras leía un papel en que tenía declaración, que había sido una declaración consignada a Jonier Leal, pues hasta el momento aceptó los cargos luego de recibir toda la asesoría por parte de su abogado, según dijo él a modo de introducción cuando iniciaba a leer este documento. También, pues, sin embargo, ya él a la hora de hablar de todo lo sucedido pareció estar muy tranquilo que a muchas personas esto los dejó desenfocados porque en ese momento, mientras él leía el texto que tenía preparado, pues, tuvo, se observó que tuvo que hacer dos pausas para que aparentemente pudiera tomar aire mientras hacía la lectura de todo el texto. En ese momento Jonier también había aprovechado y dijo que pedía perdón y tenía un gran arrepentimiento y pedía perdón antes que nada a toda la familia y a sus hijos en lo que expresó antes de su primera pausa cuando leía este texto. Ya después continuó y dijo a mi familia y a toda Colombia también pido perdón. Ya en ese instante él se pudo levantar, se volvió a parar, pero esta vez lo hizo por más tiempo e infló en su pecho dando a entender de que lo que estaba reconociendo lo conmocionaba mucho en ese momento. Él trató de hacer una escena en la que se notaba muy arrepentido, aparte una escena en la que todos pudimos ver que supuestamente se estaba conmoviendo. Ya bueno, entonces todo esto lo asumió de una manera muy tranquila como pudimos observarlo durante imágenes que se pudieron filtrar hacia los medios de comunicación. Ya por los hechos acontecidos concluyó a la vez que se comprometió a no repetir algo así, acto que muchas personas han pensado que es de una manera muy cínica. Por último también exclamó gracias señor juez y luego de esto solamente se echó hacia atrás en su silla con una actitud de descanso. Bueno, sin embargo hubo algo que no aclaró y fue qué ocurrió detrás de todo. Hay algo más o si hay terceros también implicados que hubieran podido haber ordenado que se hiciera todo de la manera en que se hizo. Quedamos entonces al tanto de esta noticia en desarrollo ya que queda faltando esta parte en la que estamos pendientes. Si Mauricio Leal puede confesar quién más hubo detrás de de todos los hechos que sucedieron. Hasta aquí esta nota informativa. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Los esperamos en una próxima misión. Espero que se suscriban y nos apoyen con un gran like y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. No olvides suscribirte y activar la campanita para más noticias.